Hola, soy Anzo Soto y el tema que voy a presentar se llama Apleno. Ey, ey, ey. Como, como, como dice, como, como dice, sí. Está bueno, bueno, que me indiquen, pero yo hago lo que quiero, quiero. Sin un pero verdadero, como sueno, sueno. Voy ligero, me supero, siempre a pleno. Está bueno, bueno, que me indiquen, pero yo hago lo que quiero, quiero. Sin un pero verdadero, como sueno, sueno. Voy ligero, me supero, siempre a pleno, siempre a pleno. Soy artista urbano, dame la pista que la rebano. Gran lista, hermano, yo no me casillo en el mismo plano. No sueno repetitivo, no vengo por efectivo. Mantengo esto adictivo, haciendo lo positivo. Si te gusta bien, si no también, te critican, pero quién tiene el potencial al cien. Hay pocos originales, hay muchos que son iguales. Algunos que sobresalen, por eso sigo a ver que salen. Y está bueno, bueno, que me indiquen, pero yo hago lo que quiero, quiero. Sin un pero verdadero, como sueno, sueno. Voy ligero, me supero, siempre a pleno, siempre a pleno. Está bueno, bueno, que me indiquen, pero yo hago lo que quiero, quiero. Sin un pero verdadero, como sueno, sueno. Voy ligero, me supero, siempre a pleno, siempre a pleno. Lo bueno lo valoro, lo malo no lo incorporo. O el talento lo mejoro, ni siquiera quiero el oro. Ya tengo el tesoro, es el verso que decoro. Rapeando agradecido, sí, yo no demoro. Algo se viene, no quiero que enfrene, no soy otro nene. Todo se mantiene y con este tono yo nunca abandono. Siempre la razono, todo lo de tono. La rima se anima cambiando, el clima me sale así. No estoy en la cima, pero se aproxima, la musa intrusa a mí. Soy de los que hacen, no de los que dicen. Hago que todo pase, que no se paralicen. No busco romance, no quiero cicatrices. Pensando en el avance, vengo de los quince. Le meto como quiero, siempre me supero. Yo no soy un apero, pero el rapeo es sincero. Está bueno, bueno, que me indiquen, pero yo hago lo que quiero. Quiero, sin un pero verdadero, como sueno, sueno. Voy ligero, me supero, siempre a pleno, siempre a pleno. Está bueno, bueno, que me indiquen, pero yo hago lo que quiero. Quiero, sin un pero verdadero, como sueno, sueno. Voy ligero, me supero, siempre a pleno, siempre a pleno. Voy ligero, me supero, siempre a pleno, pleno